Hace tiempo que no te veo, mami, quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí, que en los enemigos mira un reo Llego a bailarisco vestido de Jordan, de la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike, una Air Force One, es rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el pantricito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calla y toque ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esa noche solo eres pa' mí Tentándome como cuando la conocí, me gaita contra la pared, esa noche solo eres pa' mí Le canto el oído, la beso en el cuello, le apreto la nalga, déjalo el cabello Es una chimbita que vive en Medallo y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tengo muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan, de la baby se me pega con un rico splash Conjunto de Nike, una Air Force One, es rapera como yo y le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar, el pantricito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu- Me gusta porque eres malvada, no está operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes me ando al garete, encima mío te quito el brazalete Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín y te pago el río Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín y te pago el jean Si tú quieres yo te pago el jean, te llevo el mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rindín, me está llamando el dinero fácil Guateando en mi drink, esa carta lo que busca, guayeteo, fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payagueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Ese hijo me enrejo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que trae mi deseo A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín y te pago el jean Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche en Medellín y te pago el jean Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el pítero, mira, una abusadora Ella como sabe, te revorís y no tiene experiencia, te enamora Una especialista, para que te ponga ya la vista Para hacer quisea, una mercurita Que sea maliciosa Yo que la mamé como una diosa, me mañó y ahora me llama como loca Presera, presera Si ya no estamos juntos, otra mujer me gastea Presera, presera Que papo solo oírte, escucha en quien le ardea Presera, presera No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo Presera, presera Ahora estásiverosa Porque otra me desea Esa gracia es contigo en la parte bien Pero ya me seré que te debes azar Yeah Y tú fallaste Pero ya está ravin Y tú fallaste Pero ya está ravin Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Pesea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me ardea Pesea, dale, presea Que pocos son los niños que están en la aldea Pesea, dale, presea No dejes esta mañana, no te ves que te lo llevas Pesea, dale, presea Ahora te acepta porque otra no le desea Dile Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema, ella cada lado Se crece y coge vuelo porque yo no la cero Y cuando estamos en el palco No tengo que decirle, solita no perdiendo Sabes donde pone su mano Yo con mi boca de él, por eso no la veo Desde ese tiempo, te les veo Yo le doy lo que le hace falta Ya dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para De ser el primer beso, nada la detiene Soy la razón por la que ya que le la calma No se conforme, no tiene suficiente Deja de venir, no, no deja que yo me vaya Ya dice que conmigo te sientes diferente Debe dañar la mente que lo diga La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro o tres como NASA Chingando sin condones, las plas me nunca fracasan Me lo maman las manos y hasta las brazas Una hija puta como Tokio La cual que se lo meto la mando pa' onda el novio Y le preguntan que si señor Ricky se odia Un cuerpo no es un cuerpo si no es de matrimonio Y le gusta chingar la rata Perdiando sucio, tú eres senda de ya que Tengo la viejo que es chocha con bichos y bichos con naga Y si eres chuma pues mueve la pala Mami yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chula Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la acepto Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el cielo Sabes tanto poner su mano Yo con mi punto de pie por eso no la dejo Y sabes lo que va a pasar con lo mío si se da Dicen que no fuma 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 Yo soy la que mato Moro con los capos Loquita paso el rato Controla tu gato Nene si tu quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella quemamo adentro Te lo muevo suave o violento Nene si tu quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella quemamo adentro Te lo muevo suave o violento Lento, lento Quiero fumar Dicen que no fuma Dicen que no fuma Me llamo un flow a esa pro Después de la duperi yo le monto como jockey Yo le dejo loco siempre con mi flow Todo el mundo se sofoca cuando llego al club La nena Barcelona que va con el bon Yo le dejo loco Nene si tu quieres me pego La mata que tiene la prendo Trae botella quemamo adentro Te lo muevo suave o violento Te lo muevo suave o violento Nene si tu quieres me pego Nene si tu quieres Nene si tu quieres T timeline All te need Deja botella quemamo adentro Cuando quieran Te gusta la nit T senhora All I need is your love tonight Bolsito de Dios cuando sale Y un blin-blineo que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blunt y botella y se van todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tire en un par Quiere repetir la noche de la que habla de la original Con ese flow, 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 flow Más ir a buscar nada más salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tú sabes de eso ahora bebé que lo nuestro ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No estás ido y ya quiero que regrese A mi habitación Dale, prende y pasemos a la acción Tú y yo y una botella de ron Mucha novia hoy tengo a una, mañana otra Vela pa' ya, vuela toda Con VIP, un VIP, ey Salud en adictiva, me tiran un selfie Say cheese, ey Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey Salud en adictiva, me tiran un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casas te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Y tú me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, ey Pero no hay poda Y tú me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y tú me pregunto 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 Pero ven acá muchachos ¿Para qué tú quieras tanta novias? Me la voy a llevar a todas Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya les metían Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Ey, íntima pregunta Íntima pregunta Íntima pregunta Íntima pregunta Íntima pregunta Íntima pregunta Ay, 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 ay Hale caso a tu amiga ya tiene razón Yo a romperte el corazón, yo a romperte el corazón Ay, no te enamores de mi, no te enamores de mi Yo soy así, yo soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Quiero enamorarte a mí, quiero enamorarte a mí Yo soy así, yo quiero ser así Quiero enamorarte a mí, quiero enamorarte a mí Quiero enamorarte a mí, yo quiero ser así Oye muchacho, el diablo, Andarón Cuéntese a mi vivir que tú tienes en la calle Juzga con una mujer seria pa' ti Te soy el diablo, coño Yo preguemos tu lapista en el vito, estoy escogiendo fuego Yo soy mi propio jefe, porque lo que tengo me lo trabajé Quiero a mi gente bailando Ahora estamos celebrando Tengo a todo mundo como tú Música Pero todas las personas cuando yo vuelto, ellos quieren superarme, pero no quieren estar Solo sigo trabajando en el estudio a ver qué invento, hicimos bueno en el barrio y ya queremos un movimiento Eh, eh, ahora estamos bien, sigo con lo mío en la plaza que vendí, yes Eh, eh, subo de nivel en las calles que te llevas y me coroné No, yo soy alguien, pero es petit, esto te mandes, ¿qué te pasó? Te amas de petit, amor, tú te tiras, vamos, te iras, vamos, te iras, vamos, te iras Ven, vamos, te iras, vamos, te iras, vamos, te iras, vamos, te iras, vamos, te iras Vamos, te iras, vamos, te iras, vamos, te iras No lo pensé, trabajé y me lo pensé, no estaba bien, pero ahora mírame Cómo cambiarlo las cosas a base de trabajar tanto, por eso siempre me es antiguo, cada vez que yo me levanto Con lo mío gastando dinero, muchos que subemos pa' poder tenerlo Tú no sabes lo que estará abajo y como un poco a poco nosotros fuimos subiendo Y mírame cómo todo cambió, yo solo me la di cuando nadie me la dio Ahora todo va bien, yo me lo termino Aquí no hay fronteras, lleva todo el mundo bailando Siempre que monto una pista en el micro estoy escupiendo fuego Yo soy mi propio jefe porque lo que tengo me lo trabajé Era mi gente bailando, ahora estamos celebrando Tengo a dormirlo cantando Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid También la confundían que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid También la confundían que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Ayer la vi Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Ella es loca por ritmo latino Se prende la pista bailando conmigo En la rama se cruca, me mira y yo electrónicamente encendido No me atrevo a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar Me asenco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones en el oído Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter si quieres te escribo De repente tra, tra, yo su novio ya Si no la vas a cuidar, que echarte pa' atrás Ayer la vi bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid También la confundían que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi Bailando por ahí Con sus amigas en una calle de Madrid También la confundían que la conocí Fueron los días más felices Pa' 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 pa', ayer la vi Las manos arriba Las manos arriba Prende otro Philly, baby Que ya mi muerte se apaga Vamos para el cuarto polvo Y esto es una saca Dice que le gusta hacerlo con mis temas de trap Y si te preguntan por qué pa'l sexo yo soy tu trap Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas 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 Dile que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Pa' hacerte venir Que te hago todo lo que necesitas Que te hago todo lo que necesitas ¡Suscríbete al canal!